¡Wow! ¡Hoy es tu cumpleaños! ¡Y lo vamos a celebrar juntos! ¡Para que seamos muy felices! ¡Vamos a cantar! ¡Hoy es un día muy especial! ¡Lleno de dicha y felicidad! ¡Todos contigo vamos a celebrar! ¡Tu cumpleaños! ¡Cumpleaños de verdad! Habrá pastel y una piñata y muchos niños que invitaste a compartir y una mesa llenita de caramelos que comeremos, comeremos hasta el fin. Habrá pastel y una piñata y muchos niños que invitaste a compartir y una mesa llenita de caramelos que comeremos, comeremos hasta el fin. ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños feliz!